Bienvenidos amigos a otro video mas de gente sin combo de historia que espero que les encante, que les guste mucho Vean este carrazo que me acabo de conseguir por aqui Y vengo a hacer una misión Que creo ya se cual es Vamos a ver si es cierto, a ver si estoy en lo correcto Eh, a ver me voy a estacionar Bien, porque luego me dicen, no manches Edgar no sabes manejar, ok todo perfecto Bien, vamos a verificar Que misión es Vamos a llamarle a Barry, a ver Barry Que nos vas a decir el dia de hoy Vean mi conjunto super pro amigos Que que, eso en el estamiento Y soy el unico aqui Esto me suena a trampa Que hace un camion de esos aqui Que hace otro camion de esos por alla Que esta sucediendo, porque hay camiones extraños Amigos, o son nuevos esos camiones Que, 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 alerta, no, no, no A ver que Que paso, me voy Perfecto amigos Ya tengo una misión disponible Creo, creo que si Entonces Vamos a ver, vamos a ver si es cierto Pero tengo patrullas No manches, no, 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 no Para no me vean Por que tengo, por que tengo estrellas Ni siquiera sé amigos Yo simplemente aparecí por aqui Con Trevor Que aventó una persona del puente Obviamente, entonces Creo que por eso tenemos patrullas Ya estamos llegando aqui a la zona Estamos llegando al lugar Donde nos acaban de citar Para proseguir con esto Corre, 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 corre Antes de que me vea Antes de que me vea la policia Vamos, ahi esta, bien Michael Como estas carnal? Es una cosa Dije que querías trabajar Esto es trabajo Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Mi abuelo Estás matando En mi caso Bueno, aparentemente Él está pensando En testificar En contra de mí Así que no lo he matado Voy a Por ti Mi muerte fue estable Esto es un favor Para un amigo ¿Qué significa? Ah, hola ¿Qué es el problema? Este es él Javier Él está viajando La ciudad de Liberty City Esta tarde Él ha tomado Algunos Piles de mí Inocentes Piles Que, ah Necesito Ahí está el arma Estable en las calles Tengo a un hombre Seguro en el aeropuerto Les vamos a saber Y cuando él viaja Seguro Y vuelve Los piles Ok, amigos Acabamos de ver Algo super extraño Pero ahora debemos De conseguir un auto Más Más veloz Y por aquí Yo vi uno Este carro No es para nada Veloz Esperen unos minutos Esperen Ya conseguí uno Vamos al observatorio Rápidamente Y en este No vamos a tardar mucho Así que Vamos rápido ¿Por qué hay carros Estos tan chidos Últimamente? Vean esto ¿Qué le está pasando A GTA V Últimamente Les comento De estos Estos están saliendo De control ¿Eh? Vean esto Wow Me agrada Me agrada Me agrada Está un poquito lejos El observatorio Amigos A ver ¿Soy yo? O GTA V Cambió Amigos Por favor Si alguien sabe Déjenme en los comentarios ¿Vieron eso? Amigos Estamos llegando ya A la ubicación Del observatorio A ver Vamos a ver No manches Vean esto Amigos A ver Creo que por aquí Me tengo que subir Algo así Wow A ver Está cargando Oh wow No manches Dispara el motor Del avión El avión Supuestamente Va a salir De esta zona Entonces Paso por el centro De la ciudad Tengo Lo tengo Es muy visible No Un poquito más Apunta al blanco Rojo Calculado Para compensar La distancia Ah ok 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 Vamos Vamos Por aquí Oh ¿Vieron eso? Tenémoslo 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 Listo amigos No manches ¿Qué? 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 ¿Qué tengo que hacer yo? Oh Vean eso No No manches Vamos 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 Esto cada vez Se pone más bueno Más Buenísimo Vámonos 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 Va a caer Va a caer Amigos Va a caer El piloto Intenta no estrellarse No lo pierde Necesitamos los archivos Ok Buen piloto Llevan Buen piloto Pero No 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 lo va a hacer Contra nosotros No lo va a hacer Se dirige A la Autopista Más cercana Que hay Creo O va a aterrizar aquí No Así va allá Donde les digo Miren Va al helipuerto De Trevor Aerónomo De Trevor Les dije Si Les dije Vamos 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 No me falles No me falles No me falles No 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 manches Corre Corre Oh Está cayendo Está cayendo Vamos 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 Lo tenemos Amigos Lo tenemos Ok Ok Va el siguiente Va el siguiente Aerónomo Y creo que Lo va a aterrizar Entonces Si Ya sé Cuáles Vamos Vamos Ya va a aterrizar Amigos Ya va a aterrizar Vean Vean ese aterrizaje No manches Vamos Vamos Ve adentro del avión Wow No No puede ser Tenemos los datos Tenemos los datos Y Nos llama Si bueno ¿Quién es? Acabo de tirar un avión Un jet Tengo los datos Voy a llevarlos a Madrezo Y explicarle el costo humano De este aerónomo No Tieneslo fácil Escúchame Hablaremos de eso Luego Quiero que te despegar Los datos Tengo que salir De esta arma Y luego Hablaremos Ok Fuga Vámonos Vamos a entrar Con Michael Creo que porque Tenemos que destruir Esta Camioneta Con super arma Ahí está Perfecto Espero no me pongan Policía O algo así Ya sé dónde La voy a destruir Que es por acá Miren Por aquí Más o menos La vamos a destruir La vamos a poner Una bomba O algo así Entonces Creo que eso va a ser Más que suficiente Para destruirla Destruir la camioneta Sí, perfecto Miren Aquí la vamos a poner Para que no sea tan obvio Así Y pues Vamos a utilizar Una bomba de siva Amigos Ahí está Perfecto Y nos retiramos De esta zona Vámonos En 3 2 1 Épale Vámonos Y pues Voy a robar Un carro Amigos Ya que no tengo Los carros Que vi aquí abajito Estaban bastante cool Entonces vamos a agarrar Uno de esos Para ir a la casa De madrazo Que no está tan lejos Espero que haya Un tipo 4x4 Algo así Que esté súper chido Súper genial Miren Ya ha llegado aquí Un de sanos carros Pues hay variedad Podemos elegir El que queramos Me voy a llevar Este blanquito Me gustó este blanco Está bastante bien Modificado y todo Vean esta hermosura Amigos No manches Ahora sí Vámonos Trevor Ok Creo que Va a ser algo mal Trevor Esperemos que no Vamos a la casa De madrazo Rápidamente Amigos Listo Listo A ver Dice que por aquí Vamos A ver A ver A ver Si es cierto A ver Que va a pasar A ver Que va a suceder Creo que eso Es una trampa ¿Codo De madrazo Yo no sé Para mi Porque tú 拿 de las personas A ver Es decir No Yo no No ¿Verdad? Súper ¿Por qué? Yo Por Un saludo ¿Por qué? ¿Por qué? Y Tapa Dejado Dejado Tapa Tapa ¿Por qué? ¿Por qué? O ¿Por qué? Si Pero A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diablos hiciste? Solo te dije lo que hice ¡Wow! Sin embargo, creo que Nos tenemos que Luchar por un poco Bueno, sabes ¿Qué es esto amigos? Sí, está bien loco, no manches Este trevo está bien loco Nos va a ir mal, nos va a ir mal ¿Por qué? Pues madrazo es muy difícil Es un líder Aquí, entonces Pues vamos a ver qué pasa amigos ¡No manches! Y pues hasta aquí el video del día Espero que les haya encantado, que les haya gustado mucho Y si fue así, ya saben, compártanlo ¿Qué? ¿Qué? Suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales Ya que es súper importante, con eso me ayudarán bastante A seguir creciendo Amigos, muchas gracias también por apoyar bastante este canal Ya estamos un poquito llegando a los 700 mil Imagínense, vamos a llegar a un millón Esperemos que sea muy pronto Y pues nada amigos Muchas gracias por ver este video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete!